¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Mind the Game! ¡Bienvenidos al primer capítulo de Crash Bandicoot. Es decir, Crash Bandicoot 3. Vamos a acabar ya por fin la trilogía original de PlayStation en este remaster que es Crash Bandicoot Insane Trilogy. Se me da la pinza. Vamos a hablar un poquito del juego antes de ponernos a jugarlo. Del original, claro, porque de este que ya hemos jugado dos tercios del juego no tiene mucho sentido. A ponernos a hablar ahora del remaster o remake. Vamos a ver. Este juego salió en el 98. En el 97 habíamos sacado Crash Bandicoot 2. Así que en diez meses y medio se sacó este juego. El eje central del juego, viajes en el tiempo, es lo que se les ocurrió, que fuera distintas épocas. Y les dieron 2,2 millones de presupuesto. Vendieron 5,7 millones de copias. O sea, que realmente vendiendo a euro la copia aún así hubieran duplicado el precio gastado en el presupuesto. Una locura. Fue el primer juego de PlayStation no japonés en vender más de un millón de copias en Japón. De hecho, muchos japoneses se creen que Crash Bandicoot es japonés, porque no sé, parece un dibujo, es mono y tal. Les pega, ¿no? El rollo. En este, además de mejorar el motor que había, el motor gráfico que había, pues ahora permite en el salto del 2A3, pues permitía más, mayor número de polígonos, los personajes están más definidos, mayor número de frames en las animaciones, está animado más suave. También por petición de Sega, de Sony América, no, Sega pobrecitos, no estaban para esto. De Sony América se pidió que Crash tuviera una sombra de verdad, hombre, que pareciera un personaje en un circulito, que eso parecía ya muy viejo. Y eso es con el motor que estamos acostumbrados, el motor que se usa en las de plataformas. Pero es que en este juego se crearon tres motores nuevos. Además de usar el que ya tenían mejorado, que es el Gol no sé qué, ahora metieron tres nuevos. Uno para unas fases de aviones, otro para unas fases de motos de agua y otro para una de que vas con una moto por una carretera. Y cada uno de esos es un motor gráfico distinto que se inventaron para el juego. En total tiene cuadro. Más o menos esos tres motores nuevos son como un 25% del juego esas pantallas y el 75% restante sigue siendo parecido a lo que había en los anteriores. Habiendo mucho más variedad que en juegos anteriores, porque de Crash Bandicoot 1 a Crash Bandicoot 2 prácticamente se mejoran cosas, pero es casi un cambio de skin, ¿sabes? Donde antes ibas con un jabalí, pues ahora vas con un oso polar. Donde antes ibas por unas pantallas de un templo, pues ahora vas por otras de otro templo distinto. Donde antes había una ciudad, pues ahora hay hielo. Pero vamos, que se daban la mano, que son tipos de pantalla parecido. En cambio aquí, además de tener ese tipo de cosas, tendremos, ¿sabes? En una, me estoy acordando ahora, en lugar de perseguirte una bola, te perseguía un dinosaurio. O un, no, un oso gigante, perdón, el dinosaurio iba a ser en esta. Perdón si os lo he espoileado. Pero bueno, vamos a ver que eso, que hay cosas como que aquí, pues también hay pantallas en las que te van persiguiendo y vas corriendo hacia la cámara. Pues sí, va a haber muchas pantallas de tipo normal, pero además tenemos todas estas que son muy nuevas. En el 2 realmente lo único un poco más nuevo era las que ibas con la mochila de propulsión. Muy curioso esto, ¿eh? La versión japonesa es compatible con la Pocket Station, que son unas memory cards que tenían una pantallita, una especie de tamagotchi, permitían ahí meter pequeños jueguecitos que era una chorrada. Pero bueno, tú con eso llevas contento para todo el día. Y además, en la versión japonesa añadieron cuatro vídeos sobre los personajes. Crash, Coco, Neocortex y Aku Aku. Y un vídeo de siete minutos sobre el origen de Crash, explicando todo. Dicho lo cual, no me quiero enrollar mucho más, que ya bastante llegamos, vamos a ponernos a jugarlo. Aquí me viene a continuar porque este sí que lo probé el día que lo compré. Me apetecía, porque este es el que yo he jugado. No, es imposible. No, ese malvado ha vuelto. Nadie se ha atrevido a fallar ni una vez al gran Uca-Uca Pero tú, Cortex, llevan dos veces Gran Uca-Uca, ese diablo de Bandicoot Tenía unas instrucciones muy sencillas Desde mi templo prisión Pero has perdido las gemas Has perdido los cristales Y yo he perdido la paciencia No queda otra fuente de energía en este planeta Lo sé, hemos tenido unos pequeños contratiempos Y has fracasado Pero como tu incompetencia me ha liberado Me siento generoso Aún existe un modo de conseguir la energía necesaria Para esclavizar a este miserable planeta Y esta vez Esta vez El gran Uca-Uca Se asegurará de que lo haces bien Después de muchos eones Mi gemelo maligno Uca-Uca Ha sido liberado de su prisión subterránea Hace mucho tiempo Lo encerré allí para proteger al mundo Ahora que es libre de nuevo Alguien debe detenerlo Chicos Uca-Uca y Cortex Piensan utilizar esta máquina del tiempo Para recoger cristales Que yacen dispersos a través del tiempo Os he traído aquí Para que recuperéis los cristales Antes de que lo hagan ellos Para abrir la puerta del tiempo Colocaos encima de un botón Y saltad después hacia la puerta Buena suerte Bueno Lo primero Creo que ya os lo he contado varias veces Pero Yo en su día jugué este juego En la Play Lo jugué Yo creo que lo jugué al 100 506% Al máximo que se podía Yo le hice todo lo que se podía hacer Creo Después me dejaron el Crash 2 Y me mareaba al jugarlo Lo veía como más cutre Y algo me pasaba Jugué más de vez de juego Pero me costaba Más Y nunca había jugado al 1 Así que para mí este Desde mi punto de vista Siempre ha sido como El bueno ¿Sabes? El Crash Bandicoot 3 Era el bueno El que merece la pena jugar Los otros están bien Pero este era el bueno Sé que no es una opinión compartida Por todo el mundo Cada uno tiene sus favoritos Y tal y cual Depende mucho en qué orden Los hayas jugado Con lo que te parezcan Y tal Pero el tipo de juego También que te guste Porque este tiene más cosas Que plataformas Pero bueno Estas la vas Entonces ahora vamos a poner a prueba Si de verdad Claro Técnicamente ya no va a ser lo mismo Haremos un día Lo de probar el juego original Pero ya no va a ser lo mismo Pero al menos En diseño de niveles Y tal Hacernos una idea De si esa variedad Aporta algo al juego O por otro lado Te pone muchas pantallas De mucho Sabes El que mucho abarca Poco aprieta Digamos Aunque sea la cosa Luego vemos Vemos que tenemos Un malo nuevo Aku Aku Y bueno Si que se une a la aventura Vale Ah y si se une a la aventura Se pira de aquí Bueno Podemos jugar Las pantallas con ella También Tenemos por ahora Bloqueado el siguiente mundo Hace algo Si Y Se me hace tan raro No poder mover la cámara Con el joystick Aquí Bueno Mundo futurista Mundo egipcio Chino Árabe Y medieval Más o menos Son las distintas épocas Por las que vamos a ir Ya veis que es más o menos Cada mundo de una temática Y Y según te acercas Al igual que en el 2 Podemos hacerlas En cualquier orden Entonces bueno Encadena Al igual que el primero Que justo El suceso del monstruo final Desencadena El llegar al siguiente Momento Y nos presentan A un malo Por encima Del doctor Neo Cortex Había un malo Maloso Todavía más maloso Y aquí bueno Tenemos arriba Lo que tienen los malos Y lo que podría El malo Que en este caso Es el monstruo de la zona Que creo que es Teeny Tiger ese Y lo que le podemos coger Que son El cristal La gema De hacer lo que sea Que haya que hacer Para conseguir una gema Y las reliquias Las interfaces están Muchísimo más Limpias Me parece más fácil De entender en este juego Y nada Pues eso Que como ya le hemos quitado Todas las gemas Solo les falta Ir en el tiempo Ese efectivo Está bastante chulo Crash 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 ¿Por qué te metes siempre En donde no te llaman? Mira Yo también tengo Una máscara mágica Que me protege Pronto veremos Quien es más fuerte De los dos Claro Y ahora De hecho Parece más Justo Que si ellos Tienen una Que si yo puedo Usar máscaras Pues que El malo también Y ahora Agacharse E ir al inventario Vale Lo de siempre ¿No? Como lo de siempre Vamos a estar atentos A esto Porque Ahora ya En cuanto saque tiempo En cuanto hayamos jugado esto En cualquier momento Podría sacar El vídeo Analizando un poco Las tres primeras pantallas De los tres Crash Bandicoot Que es una Aunque claro No podría estar tan en profundidad Como si hiciera solo una Pero creo que merece la pena Compararlas un poco entre ellas Y que me gusta más de una De otras No sé A ver cuándo saco tiempo De hacerlo Ahora ya por lo menos Tenemos el material completo Una vez que Juguemos a esto bien jugado Lo mismo lo dejo Para un poco más adelante No sea que haya Algo más escondido Anda Eso es nuevo Una caja que va cambiando De Y me imagino que Según lo que pilles O sea Según el lado que Que esté visible Cuando la pilles Te da eso Joder Se incurra bastante La parte de los laterales Que no se veía tanto En el otro juego Por la diferencia De cuatro decidos En esta pantalla Está bien currada Aunque sea por ser la primera No sé si el resto del juego Estará tan currado Lo malo Estos enemigos Que podían ser un obstáculo Que no fuera vivo Y funcionaría también igual La cosa Venga Vamos al Bonus Con corte de continuidad Se parecen más A las del 1 Que las del 2 Y se debe ir allí Estamos en esa pequeña pantalla Tampoco podemos pedir algo Muy difícil Yист Vaya, joder, no conseguía darle Checkpoint, por ahora no vemos así nada muy nuevo Aparte de que estos enemigos hacia donde saltan sea un poquito al azar, pero bueno o al menos poco previsible Conseguimos nuestra... ¿Qué es eso? ¿El cristal mágico? Mejor interrogación, ¿no? Vale, y la primera gema también la conseguimos del tío Esto es bastante parecido al 2 Y lo único es que ahora podemos empezar a hacer los cronos Pero por dos cosas no los voy a hacer, uno porque si no es obligatorio para algo, creo que en este si te cuentan El porcentaje es lo malo, al menos hay que hacer algunos para desbloquear alguna pantalla Ya entraremos en eso Pero es que además en esta se consiguen habilidades Se podría cambiar el color del botón, ¿no? Cuando pise el... o sea, cuando ya me pasa una pantalla, pero bueno Que aquí se consiguen habilidades pasándote... cada vez que mantas un monstruo final creo que tenga una habilidad Y una de ellas es correr Y claro, para hacer los... Para hacer los cronos Pues va bien correr Oh, esto es otro tipo de pantallas nuevas Pueden ser el equivalente a la del... A las de la mochila A las de la mochila cohete aquella que jugamos en la 2 Pero con bastante más sentido Se maneja muchísimo mejor esto en un 2D tipo... Donkey Kong Country Porque tiene también unas acuáticas que son famosas, ¿no? Pero... Vale, hay que ir por abajo porque si no te... Ay, y la salida está abajo también Vale, cuidado con las anguilas Cuidado con las anguilas Y esto que son tiburoncetes Bueno Oye, que hay aquí cajas, me las pierdo Es que es como que te quieren seguir un poco, ¿eh? Esta cabrona de mina Vale, hay bastante checkpoints por ahora para que te acostumbres al nuevo tipo de pantalla Y aquí que pasa, que me tira para abajo en la corriente esta Supongo que habrá otros que será más fuerte del ventilador porque si no vaya chorrada Ahí va ¿Esto qué es? ¿Que ahora disparo? Toma ya Ya puede haber aquí detrás de los corales también historias Pues vamos a darle ¿Cuántas cajas son aquí? 92 Son unas cuantas Claro, si las vamos reventando así Pero es que mira como me las esconden, cabrones Vale, pues aquí nada, con tranquilidad disparando a todo lo que venga Se pueden explotar las minas también Se pueden explotar las minas también Guay Ahí va, no No, no, no Con lo bien que yo iba con mi bichillo ese Además de disparar guay y tal, claro, es un toque extra Con la tontería Cuidado Y pasamos por arriba Oh, me dan otro Ya contaban con que iba a ser torpe ahí Muchas gracias Vale, quedan 10 Mierda Me estaba rascando y me he comido el señor ¿Cuántas veces va a pasar que me esté rascando y me pase algo así en vivo y en directo? Ahí va Ah, claro, tengo ese cacharro pero no tengo máscaras Vale Primera vez que morimos, por cierto No, 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 no Hola, me he dado cuenta tarde Vale Ah, ahora vamos hey, que me dejo esta caja se espera bastante a lo loco venga, quedan dos cajas una caja, espero no haberme dejado ninguna por ahí está aquí, está aquí, está aquí guay pues la conseguimos también con gemita, claro que sí venga, celebra ahí pimba, 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 pimba y esta no se puede hacer con Coco por cierto según la indicación de abajo a la derecha Coco no puede hacer submarinismo y esta no se puede hacer con Crash porque esta este era el momento en el que jugamos con Coco por primera vez en la trilogía original vale y este es el equivalente a las de ir en el panda o en el jabalí pero esta vez es con Coco en este tigre no creo que como se llama que por cierto querían que fuera un oso panda pero es que se parecía demasiado a polar entonces al final lo cambian por este tigre que pega con la estética aunque estoy pensando que se supone que estamos en cierto mundo y esto no pega con la estética de ese mundo o sea que bueno los escenarios ay pero es que claro si voy por arriba consigo la vida pero ya no me cojo todas las vidas o sea todas las cajas, perdón la vida hostia que cantidad de vidas hay en esta pantalla, no? vale uy va ahí me he comido ya una caja las cajas nos dan igual a estas alturas pero bueno ahí me he comido otra caja sobre todo es por practicar y ver en la segunda si que merece la pena subir que hay tres cajas vale vale podemos hacer esas especies de sprints que claro para las cronos pues si que hay que hacerlos uy va me he comido la caja y se te quedan ahí mirando pasas al lado de ellos y no te intentan dar hay hay que saltar mucho gracias por la vida pero para coger las cajas que es lo que nos interesaría vale pues pasada es un segundo estáis viendo ese fondo es que no quiero que se pase miau miau bueno nos hemos quedado bastantes cajas vamos a quedarnos el cristal y volvemos uca uca y córtex querer tiny coger cristales y llevar a gran coliseo de roma Crash, dejar para Tiny o Tiny aplastar a Crash O sea que aquí los malos están esperando a que tú consigas las cosas y le hagas los trabajos fáciles a ellos Que son los encargados de coger la anterioridad Bueno, también tiene huevos que manden un mensaje a Crash cuando estoy entrando en la pantalla con Coco Pero bueno, vamos a intentar conseguir todas las cajas No tenemos piso, así que un poquito al botón de correr Y esta vez sí que, a ver si no nos comemos ninguna, que lo veo difícil Seguramente me tengo que reiniciar algo, un trozo Vale, ahí no quiero coger aquello y sí esto, perfecto Ya no están las vidas, pero, oye, con la cantidad de fruta que conseguimos también nos viene bien Creo que por ahora vamos perfectos hasta este checkpoint Vale Uy, me lo he comido Es que estas cuatro y luego saltar es jodido, eh Ahí me he comido una No, me dejó morir Vale, ahí, ahora sí que tengo que ir por arriba y me lo he saltado Pues matenme ustedes, por favor Vale, las tres hay cogidas Y estas cuatro y estas cuatro y estas dos Perfecto, otro Uh, esa me la comí antes, esa era bien Y no hay que saltar mucho ahí Para ir por abajo Uy, me deja el tirarme hacia afuera, que curioso Vale, o sea que habrá que hacer como en carrera a lo mejor No, me cago en la leche No, que no consigo yo saltar eso Olo Vale, pues hay que hacer eso, pero menos Anda, se ha quedado incrusto en el suelo Esa animación no estaba preparada para suceder en una rampa Pues aquí, por ejemplo Vale, y ahora me la dejo Me cago en la leche Anda, se puede andar por el bordecillo Vale Venga ¿En serio? Venga Joder, era lo último, último, último Muchas gracias No sé cómo se llama Ahí tenemos la jevita Buah, celebra, celebra, celebra Tu, 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 tu Pimba, 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 pa, pa, pa Vale No sé si nos dará tiempo a pasárnosla Dependiendo, a ver de qué tipo es Hostia, hay dos gemas Vamos a echarle un vistazo a esta para acabar Oh, es de las que te persigue Triceratops Bueno, pues Vamos a ver si hay suerte Mírale, mírale, mírale Está ahí, eh, el cabrón Y con estos súper reflejos negros en el suelo Esto hoy en día dices, joder, queda chulo, ¿no? Pero esto lo estamos hablando de que esos reflejos existían en la Play 1, eh Que, madre mía Estaban ya dominando las consolas Los puto Nauti Nautido Uh, me he quemado Voy a ver que hace el salto un poquito más largo ahí Uff, qué mal estoy jugando esto Di que sí Tú di que sí Tírate en plancha a las brasas ¿Por qué salto tan mal las brasas? A lo mejor es simplemente porque no lo dejo pulsado el tiempo suficiente Pero, dactilos, por ahí La ambientación de esta pantalla mola, la verdad Venga, otra zonita ¿No me dan checkpoint, cabrones? Bueno, es que ya no se tira, vale Cambio de perspectiva Yo no sé si esto lo hacían mucho las otras pantallas O sea, los otros juegos Ahora mismo no recuerdo Pero este sí que hace esto De que de vez en cuando vas Eh, como que parece un 2D Luego, lo hacían en los bonus Pero yo no sé si durante la pantalla Hacían tanto esto de Ahora me persigues Ahora voy hacia adelante y tal Es como si hubieran mezclado En otros juegos de De pantallas distintas Y le da también bastante Esto a lo mejor es plataforma No, es de una gema de color yo creo No creo que sea de llegar sin Sin morir Uy, lo he hecho un poquito chunguera Pues con paciencia Y habrá algún sitio para los nitros Espero, porque si no Vale, con cuidado Nuestro bonus Nooo, me he cargado la caroquería Es que lo mismo ahí Arriba no solo es que haya algo Es que si no no llegas ahí, ¿verdad? Vamos a matarnos Y luego lo vamos a hacer Vale, por ejemplo Vale, por ejemplo Y con estas dos hacemos todas Uy, a una manzanita de conseguir 100 aquí directamente Vale, parece que nos acercamos a un nuevo cambio Toma ya Y nos va a perseguir un ratito más el dinosaurio para acabar Claro que sí Para que no se haga tan aburrido Esto que ya estaba Yo creo que están como miosos y no sé Joder Si hacemos tres veces el mismo juego Esto se va a hacer aburrido En variar y variar Y incluso las pantallas que son del mismo tipo Ya estáis viendo que le meten aquí Me cago en la leche, me cago en la leche Me abasto Otra vez Pero no sé si el Triceratops Joder, es que el Triceratops está animado un poquito pobre No le podían haber animado O sea, lo mismo está animado igual que en el ¿Por qué sigo haciendo eso? Que en el original Pero podían haber hecho un poquito hoy en día más Los yerbajos esos te frenan Lo cual durante el resto de la pantalla da un poco igual Pero aquí no Uf, 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 uf Que me coge Ahí la leche por las cajitas La que estamos liando Me puedo cargar también a los pterodáctilos Que ya no sé ni por dónde voy Pensaba que ya venían esas yerbas Uf, uf, uf Me cogió Va, 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 va Joder Vale, ahora quiero ir por dónde Las hierbas Pues prefiero irlas Así, pero ya Coger la caja Uf Uf No, nitros no Uf Uf Justito Pero por lo menos hemos conseguido la gema ya del tirón La otra gema me imagino que necesitaremos Una de color Bueno, pues no está mal Oye, hemos acabado esto con cuatro cristales y cuatro gemas Así de primeritas Para el primer día y para enrollarme yo hablando al principio Para el próximo día iremos a por la pantalla 5 Y luego me imagino que vendrá ya el enfrentamiento contra el jefe Que no creo que cuente con una de las cinco pantallas, ¿no? ¿Tú quién eres? No, esto es pantalla Pantalla yo creo Espero que sí Ah sí, porque es la primera de moto acuática Vale, 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 vale Además la vamos a jugar con Coco Pero eso será para el próximo día De Crash Bandicoot Warped Nos vemos en Mind the Game Hasta pronto No, no, uf Pensaba que no llegaba ¡Aquí va! ¡Me has matado! ¡Me quieres quitar el sombrero! ¡Ay sí, a ver! ¡Aaah!